¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos al Brujitip, al Brujiconsejo. Y bueno, ya que nos estamos acercando pues a las fiestas decembrinas, que los regalitos, que los intercambios, pues debemos de procurar que el dinero que recibimos pues siempre se regenere, siempre esté regresando a nuestras manos. Y bueno, este ritual que les tengo hoy, que es muy sencillo, que lo podemos encontrar todo en nuestra casita, es precisamente para abrirnos los caminos, para que ese dinero fluya y pues obviamente nos ayude a multiplicarlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner un platito blanco, vamos a hacer un círculo con canela, un circulito con canela, una copa, yo les recomiendo que la copa la llenen con semillitas. ¿Qué semillitas pueden hacer? Pues aquí por ejemplo tengo semillas de girasol, garbanzo, maíz, frijol del negro, siempre deben de usar del negro de preferencia, arrocito, lenteja y trigo. Pueden usar solo tres, las que estén a su alcance y que a lo mejor las más prácticas, pues pueden ser el arrocito, el frijol y bueno, pues puede ser el garbanzito o el maíz, que son a lo mejor los que casi siempre tenemos en la casa. Llenamos la copita, bien, vamos a colocar un billete de la denominación que queramos debajo de la copa, vamos a colocar esto así y vamos a encender una veladora blanca, blanca. Puede ser enfrente, puede ser un lado, en este caso como el plato está muy chiquito, pues no se presta porque nos puede quemar la copa. Pero en este caso les recomiendo un plato más extendido, vamos a encender la veladora a un lado, vamos a pedirle a Dios y al universo que nos envíe mayor flujo de trabajo, de dinero a nuestra casa, a nuestro hogar, en perfecto amor con el universo. Es lo que vamos a decir, vamos a encender nuestra velita y bueno, vamos a dejar que se consuma. Ya que se consumió todo, vamos a guardar nuestro billetito en la cartera, procurando que ese billetito sea el último en gastarse. El último es más como que lo vamos a apartar hasta el final de la carterita para que sea el último en gastarse. Y las semillitas pues las pueden hacer en un morralito color oro, color amarillo, color rojo. Lo pueden colocar dentro de su bolso, a la entrada de la casa o incluso, ¿por qué no? También es muy práctico regar en las esquinas de la casa las semillitas para que atraiga la abundancia a nuestra casa. Bueno gente bonita, espero que este Bruji Consejo les sirva de mucho para estas fiestas y que nunca les falte nada. Les envío abrazos de luz. Bueno gente bonita, espero que este Bruji Consejo les sirva de gran ayuda, les sea de gran ayuda, ya que pues bueno, se acercan las fiestas, los gastos y bueno, hay que hacer rendir ese dinerito y por qué no a ayudarnos a traer un poquito más esa situación de trabajo y obviamente de dinero para pues tener un equilibrio, un desahogo en nuestras casas.